Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en el tiempo en el anterior capítulo no he alcanzado a explorar del todo no he ido a conseguir muchas cosas y algo por el estilo me he enfrentado a algunos enemigos pero algunos como que hay algunos combates que no quise omitirlos aunque termine cortándolos porque el vídeo ya se me estaba haciendo muy largo ah ah por aquí no ah claro tengo esos esos de los hermanos Mario adultos y ahora sí vamos y gira ups eso estuvo cerca dinero boing 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 wow ups creo que pude haberme hecho que los bebés hermanos consiguieran la judía que no me acuerdo cuánto llevo y aquí hay una tubería bueno no apunté bien pero vale monedita y vaqueros secretos veamos vaqueros secretos es para los bebés le baja la defensa pero le sube la velocidad y el bigote entonces no me sirve no no me sirve la verdad llegó el momento de salir hace tiempo que no veíamos una tubería así wow y aquí tenemos un sobreviviente vamos a eliminarlo dije vamos a eliminarlo enemigo eliminado dinero dinero y más dinero ah no me di cuenta de esto a dónde quieres ir jóvenes si queréis avanzar pasar la prueba de velocidad debéis golpear el bloque que aparece al otro lado antes de que acabara el tiempo si lo conseguís dejaréis pasar por el resto del desierto interesante esto me suena que es trabajo es para los hermanos mario listo vamos a tomarnos unos pequeños río ah llegó el momento de la 2 1 la bola no me di cuenta que era tan laberíntica y yo yendo en línea recta bueno no pasa nada no pasa nada esta fue solo esa fue un ensayo listo quien dijo que sería fácil en alguna vez que he jugado no sabía de esto si me quedo parado ahí pierdo mi tiempo 2 1 wow por poco sois realmente rápidos no hay duda de que corréis a la velocidad de un rayo adelante buena suerte de acuerdo pero sin antes vamos a ir por los bloques bueno si encuentro super pastilla parece que tenemos que ir por los bebés o que los bebés vengan por nosotros ahora que miro no veo nada para las judías como los bebés si puedo explorar tranquilamente porque no hay contrarreloj que valga para que me impida explorar a gusto wow y no podría haber elegido mejor momento para explorar bueno hay ciertos bloques que si necesito golpearlos si o si porque son demasiado altos para los bebés wow incluso hay trampas vaya si que pensaron en todo wow wow los champiñones digo los champ de bolsillos mas tarde lo mirarán lo verán y verán que no soy tan bueno con esos poquet chon con esos pokechumps, parece que no hay nada más, así que que siga la aventura, ahí podemos ir al siguiente lado, ahí todos completos, ah pude haber aplastado a la bomba, eliminados, ya eliminamos a las bombas, ah, y ahí están los bloques, un pokechum, cuatro pokechumps, yo les llamo pokechumps, son chumps de bolsillo, pero yo les llamo pokechumps, porque me recuerdan a pokemon, a los pokemon, esos aeronauts pueden causarme problemas, ya, esa área ya está limpia, por aquí no hay nada, ah, enemigo, hay que saltar, para poder darle a estos arenachub, porque como van hundiéndose en la arena, cual topos, y nunca calculó muy bien, ahora, ah, como que no tengo el timing correcto para esos arenachub, por eso termino perdiendo salud, es hora de, ups, no sé, o lo doy demasiado pronto, o demasiado tarde, pero, al menos los vencimos, tenemos super champiñones, mmm, aquí seguro no podré conseguir, no podré conseguirlo, si, esto es más que seguro, ah, o podría ser el mejor momento para usar los pokechum, oh, nah, si, vamos a gastar, vamos a usar tandems, vamos a usar flores de hielo, y enfriamos esas bombas, ups, genial, vamos a estrenar a los pokechums, muy bien, chum, yo te elijo, ups, aún no, este es el que menos domino, de todos los objetos, debo poner cuidado, salto, el botón, un solo botón correspondiente, sí, y el del bebé, para que le dé con el martillo, vamos a, a ver, chum, yo te elijo, ups, nunca, no calculo muy bien, como es, necesitaré más práctica, antes de que se autodestruyan, frente a mí, necesito platicar un poco con esos pokechums, bueno, lo de Luigi sobraba, bueno, poco a poco lo voy dominando, así como en los otros tandems, aún no domino muy bien, pero es cuestión de práctica, como lo dijo Daru en un comentario, y ahora sí, parece que aquí no hay nada más, voy a peinar la zona, en el anterior capítulo, como dije antes, no he explorado nada, no he explorado, y aquí voy a compensar lo que no pude explorar, ahora de las, de los pokechums, está claro que las flores de hielo, les causa un mínimo de daño, ups, ups, no le doy, ups, aún no domino muy bien ese, ese tándem, vamos Luigi, llegó el momento de demostrar el poder del verde, listo, eliminado, poco a poco voy dominando esta herramienta, a este chum, este pokechum, los pokechum es porque, de alguna u otra manera me hace recordar a pokemon, cuando los lanza, cuando los saca de sus pokeballs, en donde están, para una batalla, primero, el bebe mario, ataque grande, veamos de que se trata esta medalla, para atacar, y aumentar ataque, tentador, si, mejor, nada, nada me interesa, igual como, nada de saco genial, así que no, no me serviría mucho, me pregunto como podré ir, hacia donde están, estas cosas, un momento, ¿será que uso eso? ¿Uso el topo? Eh, no, no me sirve de mucho, aquí no, no me sirve de mucho, wow, bombas, wow, dinero y, y, primer ataque, vamos a, practicar con esos, pokechums, ups, 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 soy muy lento, o, podríamos, intentar, con los balones, na, sigamos con los pokechums, igual me está yendo bien, listo, aunque reciban, aunque, no los haga genial, al 100%, pero, con eso me basta, listo, estos bloques son, me recuerdan a los super mario, me pregunto como podré, como poder, sacar los bloques, quizás cuando activé ese botón, el dichoso botón, quizás lo averigüe, ups, esos bombas, bombas son, erráticos, así que, bueno, sigamos con los pokechums, aunque podría usar la, el capazón verde también, por lo visto, como que a veces, no, a veces, cambian, de, quien, de posiciones, bueno, vamos a atacar a todos, vamos con el soccer, veamos, como nos va, un recuerdo, de la isla, Yoshi, se vea mejor, que con el pokechum, para que hable, listo, un dos al mismo tiempo, por si las moscas, por si me equivoco, de cual, cual de los dos, atacar, otra judía, tenemos un montón de judías, las judías, son como los dineros, ah, no me acuerde, si, era el mismo, o no, como que hay veces, que en, en el tándem, me equivoco de botón, así como, a veces, le pasa a Gaby, en sus videos, vamos a terminar, el combate, rapidito, yo, te elijo, son cadenas, yo, te elijo, ups, tengo que fijarme, cuando me equivoco, cuando me equivoco, el botón, cuando le dole, al bebé equivocado, como que, termino, por, me termina, alcanzando el chomp, chomp, yo, te elijo, me equivoco, de botón, otra vez, vamos a usar el capazón verde, ya que está solito, o la flor de hielo, a ver, como le va, eliminado, aún, quiero explorar, ah, ya, ya veo, Bueno, llegó el momento de los hermanos adultos Ah, por aquí no es Ah, voy por los bebés y me enfrento a esos bobombas A ver si no me pierdo a los bebés ¡Olé, olé! Cuando lanzan esos pescados, como que... Como que no es necesario saltar, porque si salto... Esa bola pincho si es necesario saltarla, porque si no me da... Si salto cuando lanzan ese pescado, me puede dar... Bebé Mario, level up No Bebé Luigi, level up Más velocidad Aunque la velocidad no creo que me afecte mucho, porque... Al fin de cuentas, lo de la velocidad me da igual Igual... Cuando pelean junto con Mario y Luigi Los carga Así que no es para quitar el sueño Aquí conseguí objetos Y... Bueno... Me encantaría eliminar este enemigo Sí Y sí De esta forma podemos pasar al otro lado Bueno, aquí está un bloque y... Una podría... Voy a seguir explorando Porque... Mejor voy... No me quiero quedar con nada Con las manos vacías Vamos a ver por acá No Voy a explorar de arriba para abajo Y tiro porque me toca De arriba para abajo De abajo para arriba Y cosas por el estilo Y creo que ya explore todo por acá Por esta zona Completamente explore más Toda esta zona Así que voy a ir hacia abajo Una vez más Ah, wow Bueno La pregunta es ¿Cómo podré ir por aquí? A lo mejor Se sube a una plataforma Así que... Aquí están las tuberías Para invocar a los bebés O los adultos O algo por el estilo Por aquí Ah, un poqui En el anterior capítulo Como dije No me he enfrentado A todos ellos Porque Ya por las prisas Mario sí que está on fire Con este super salto Contra este poqui Sí que estuvo on fire Y veo que por aquí No hay nada más Que explorar Y no puedo alcanzar Ese bloque verde Para Luigi Así que vamos a hacer Lo que toca Y por este interruptor Ups... Espero... Vaya... Ah, por aquí no es Eso es... Vaya sentido La orientación Que me gasto Veamos Por aquí Ya hemos explorado La respuesta Es un rotundo Sí No hay nada más Que hacer por aquí Por esta zona Bueno Por aquí no he explorado Mucho por la... Por los... Shroop Momento Ah, aquí necesitaría Enviar a los bebés Para... Para eso Vamos a explorar Por acá Aquí hay un punto de guardado Lo dejaría por ahí Pero nada Quiero hacer mucho más Y bajamos Ese bloque Y listo Ahora sí Lo vamos a dejar por ahí Si les gustó No dejen No dejen darle Un Champi Like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!